El primer semestre del año 2016 está por terminar y por eso los alumnos del Colegio Leonardo da Vinci realizaron dos conciertos para que los apoderados pudieran ver lo aprendido durante el semestre. Este colegio municipal tiene un enfoque científico-humanista, pero también le dan especial importancia al área artística, tanto en las artes visuales como en lo musical. Yo considero que realmente esta área es una maravilla para cada uno de los niños, porque además de que quieren mucho más al colegio, ellos tienen identidad, también les ayuda mucho para estudiar más, para sentirse más importante, para descubrir las habilidades en cada uno de ellos. Los alumnos se agruparon por cursos y tocaron diversos repertorios que incluyeron música clásica, folclórica y canciones populares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!